Entrenadores, por favor presentan la lista de sus jugadores acá en el Toldo Oficial antes de cada partido. ¡Osa, Osa! 12 delegaciones de los diferentes centros de entrenamiento deportivo de Puriscal, Heredia, Jacó, Punta Arenas, Cártago, Osa y Cotobrus, con equipos femeninos y masculinos. Disputaron el torneo recreativo de Fútbol 5 Cotobrus 2021 de Olimpiadas Especiales. Somos de Cotobrus y le integramos mis compañeras Michelle, Fabiana y Ana, Rebeca que es la portera y Emérito. Todas son de aquí, ¿verdad? Todas son de Cotobrus y del colegio también, del 7 pesos a Olimpiadas. Bueno, el primer partido estuvo fácil, el segundo fácil, bueno el tercero, el tercero tuvimos que nos dieron los puntos porque no llegaron a tiempo. El cuarto ya ahí se nos dificultó porque son muy buenos, entonces 8 a 0. La cancha del Estadio Hamilton Villalobos se dividió en dos y en una serie de todos contra todos en ambas ramas, el equipo de Cartago masculino y Punta Arenas en femenino cerraron con más puntos en el primer sitio de la tabla de posiciones. Fue positivo, muy hermoso, muy hermoso para todos, volver otra vez a ver a nuestros atletas, a nuestros entrenadores, al voluntariado, a toda esta gran familia de Olimpiadas Especiales trabajando, trabajando en beneficio a las personas con discapacidad intelectual, que es la parte más importante para nosotros. Y el deporte definitivamente pues es salud, nos lleva a situaciones mentales, a situaciones físicas importantísimas, con niveles de estrés que todos sabemos claramente que después de un año y medio casi encerrados, estos muchachos con discapacidad pues la ansiedad los acorrala. Y bueno, estos días que estuvieron aquí haciendo su deporte, pues vemos las caras de felicidad, las caras de satisfacción de todos ellos, de sus entrenadores y los mismos. Yo siempre digo el lema de Olimpiadas Especiales, aquí campeones son todos. Aprovechando la oportunidad, Olimpiadas Especiales Costa Rica hizo entrega oficial de implementos deportivos para el Centro de Entrenamiento Deportivo de Cotobrús, quienes se encargarán de desarrollar el deporte para la población en la zona, como parte del convenio entre varias instituciones. Olimpiadas Especiales llevó al fútbol hasta Zambito de Cotobrús.